Y yo tampoco puedo comprarla porque con qué, no, no, tengo un desayuno, no tengo nada. La pasó dos veces, no me. Pero no se preocupe, María, yo la voy a ayudar y la voy a apoyar. Y todas las personas que estén mirando este video, por favor. Que tengan piedad de mí. Por favor. No olviden.